¡Hola! ¿Qué tal, Raku amigos? Bienvenidos, soy Raconidas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy tenemos en el canal, creo que por primera vez, puede ser por primera vez si no me equivoco, tenemos un Tycoon, tenemos un Tycoon y en este Tycoon vamos a hacer un campo de fútbol. Bueno, no lo tengo muy claro, la verdad es que no lo tengo muy claro porque el juego prometía bastante, pero cuando me he metido, me he encontrado esto y bueno, vamos a nada más empezar, nada más empezar, creo que como estoy de buen humor, os voy a leer un poema de mi libro. ¿Qué os parece? Es tu sonrisa y tu silencio los que me obligan a tenerte. Son tus lágrimas y tus tristezas las que me animan a cuidarte. Todo y nada, las excusas a retenerte, besos largos que no podrían olvidarte. Lo sé, lo sé, os ha encantado, pero vamos con el Tycoon, vamos con el pastel, vamos con el pescado, que estamos para esto, gracias. Vale, pues vamos a empezar, reclamamos el Tycoon, papam, tocando Tycoon, y empezamos a construir nuestro campo de fútbol, a ver cómo queda al final. Veo que hay gente ahí al fondo que está saltando, se lo está pasando genial, vamos a pasarlo genial también. Vale, ¿cómo comenzamos? Comenzamos comprando aquí un Conveyor y de momento no veo nada, no veo nada aquí. Vale, no, no quiero gastar Robux, muchas gracias. Y de momento las pelotas ya, como veis, se están poco a poco colando aquí y nos están generando dinero en algún lado aquí, vale. Ya tenemos un poquito de dinero, tenemos 50 de dinero, vamos a ahorrar un poco hasta tener 100 y vamos a comprar el segundo Conveyor. Me hace mucha gracia la palabra Conveyor, ¿no os gusta? Yo creo que podría ser una de mis paradas favoritas, Conveyor. En vez de decir, hola, ¿qué tal, Raco amigos? Os imagináis que diga, hola, ¿qué tal, Conveyor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eja, ves igual, va! Venga, compramos el segundo Conveyor y nos va a salir otra pelota diferente. Puede ser, vamos a ver si salen más... Vale, sí, nos salen más pelotas, pero las pelotas son las mismas. Vale, ya nos hemos llenado de pelotas y de dinero Vamos a coger el dinerito Y compramos el tercer Conveyor Vamos a ver si salen más pelotas rápidamente A ver, vamos, una, dos, tres, perfecto Esto funciona, esto funciona Vamos a hacer el campo de fútbol más bonito De todo Roblox Vamos a coger el dinerito Y no quiero gastar Robux Y actualizamos el segundo Conveyor Vale, que pasa ahora, si hemos actualizado Vale, nos dan más dinero, perfecto, perfecto Vamos a decirle ahora al vecino Pero es que pasa, si voy para allí Quiero que me va a pegar con la espada, ¿no? No tenemos armas todavía A ver cómo va el campo de fútbol del vecino Uy, uy, qué mal, qué mal Vas muy lento, ¿eh? Hola, ¿qué tal? A ver, ¿dónde estás? Te lo pasas bien, ¿eh? Yo te dejo, no te preocupes Sigue, sigue, sigue Sigue pasándotelo bien tú solito No te molesto, no te molesto Me voy a mi campo de fútbol Y tú a lo tuyo, yo a lo mío Y Dios en casa de todos Esta es mi parte favorita de estos juegos Cuando coges tanto dinero y haces ¡Pam! Coges uno y haces ¡Pam! Y coges el otro Y rápidamente vas a hacer muchas más pelotas Mira, pam, pam, fábrica de pelotas Pelotas, pelotas, pelotas Vendemos pelotas Pam, 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 más pelotas Venga, rápido Que queremos montar el pedazo de estadio este de Roblox Que no sé yo cómo va a quedar esto Porque de momento tiene mala pinta, ¿eh? Yo no veo aquí nada No veo nada aquí de fútbol todavía Solamente veo pelotas, pero no veo nada Oye, pues el dinero va bastante rápido, ¿eh? Porque mira, 15.000 de golpe, pam Cogemos esto, ¿vale? Y luego... Ah, vale, pero es que ahora vale un pastizal Bueno, compramos el Sixth Conveyor Y compramos el Third Conveyor Upgrade Vale, perfecto Nos queda un poquito para... Ah, vale, cogemos el dinerito aquí Y compramos este de aquí El seventh Conveyor Y para el octavo Nos pide 15.000 Pero el dinero va bastante rápido, chicos Como veis, es bastante fácil No es como los demás Tycoons La verdad que esperando y esperando Me estoy poniendo moreno Pero porque como veis En este juego Os quedáis torrados Con la iluminación del sol Me voy a poner moreno Hasta yo desde mi casa Con este pedazo de sol Me estoy poniendo yo hasta moreno Desde la pantalla del ordenador Bueno, vamos a coger más dinero Y seguimos comprando el Eighth Zed Conveyor Y nos quedan estos dos Vamos a ver cómo va quedando El campo de fútbol De momento no veo ningún campo de fútbol Me estáis estafando ¿Dónde está el campo de fútbol? ¿Qué he visto ahí antes? Bueno, echo de menos en este juego Que hayan algunas armas ¿No? En los Tycoons normalmente hay espadas Aquí solamente me estoy poniendo moreno Nada más Me estoy entrado en este juego Para ponerme moreno Vamos a ver si podemos empezar Ya a tener armas o algo ¿No? Un poquito de por favor La verdad Conveyor, 40.000 Vale Aquí no paran de aparecerme cosas azules Para actualizarme con mi base Mi Tycoon Pero no veo ninguna Ningún tipo de arma, chicos Todavía Solamente este trocito Con muchas pelotas Pelotas, pelotas Y más pelotas Que las pelotas también Se van a poner morenas A este paso Así que vamos a seguir Cogiendo dinerito Y vamos a A ver esto de aquí Vale Nos queda este de aquí Por 57.000 Como veis el dinero Va bastante rápido Apenas No estoy ni editando este trozo Y veis que está súper rápido El dinero Así que cojo este de aquí también ¿Y ahora qué? Vale ¿Ya he acabado? ¿Ya está? ¿Me puedo ir ya para casa? No ¿Ya está? ¿Ya hemos acabado? ¿Esto es? Pero vamos a comprar esto de aquí Porque es lo único que veo que puedo comprar ¡Ah! Amigo mío Me habéis engañado Aquí se puede ir construyendo ya El tema El pastel Vale Vamos a ir comprando todo esto ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo un parking? No lo entiendo ¡Ah! No, no, no Ahora está empezando a coger tema el estadio Ahora está empezando a coger un poquito de color el estadio Mola, mola, mola He hecho bien He hecho bien He empezado ¡Ah! Guay, guay, guay He empezado directamente con A generar dinero rápido Vale, vale Mola, mola Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a coger esto de aquí ¿Qué más? Está muy lejos, tío Me podías haber puesto una moto O un coche Esto está bastante lejos, eh Vamos a ir poniendo pilares, ¿vale? Pilares son las columnas que aguantarán Digo yo el estadio o algo No sé A ver cómo queda esto Esto ya va teniendo un poquito mejor pinta ¿Veis? Ya, aquí, aquí sí Aquí sí Ya voy teniendo mi estadio Venga, un poquito de calor Un poquito de solecito Va, me está molestando hasta a mí, chaval Vale ¡Oh, qué guapo! Mirad, soy la envidia ¡Ah! Pero este también ha empezado a construir Vale, vale Oye, esto es un campo de fútbol Parece un almacén, eh Más que nada Vale ¡Ey! Este es mi campo de fútbol Good Farewell Fuera de aquí Por favor Estamos trabajando Se ha quedado un poco Bugueada Te has quedado un poco bugueada Déjame que te ayude ¡Apsh! 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 Espérate que coja un arma No sé si puedo coger armas Quiero que no, pero bueno Vamos a... ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que he construido aquí esto Vale, vale Vamos a seguir poniendo columnas Pam, pam Y... Pam, pam Y... Pam, pam Vale Tengo todo lleno de columnas ¿Y ahora qué? Vale Hemos comprado esto de... De los espejos El techo El security check Me he quedado sin dinero Vamos a coger dinero Como veis ya tengo un montón de dinero Perfecto Am... ¡Qué guapo! Mira chicos Ya tengo la... Ya tenemos la entrada del campo de fútbol Compramos las entradas Perfecto Compramos la... La carpeta iba a decir La alfombra Compramos la tienda de comida Perfecto Compramos comida Compramos... Am... Teles de... De... Teles Teles Compramos mesas Compramos... Uy, esto vale caro ya Compramos una caja Una mesa Una caja ¿Qué más? ¿Qué más? Compramos Compramos Weapon Hub Ahora sí Me estoy quedando hasta fónico Ahora sí Ahora sí Tenemos armas Gravity coil Perfecto ¿Qué más tenemos? Tenemos la alfombra de colorines Tenemos un cuchillo Guau Ya podemos empezar a matar Que guay Bueno Matar que guay no Me refiero que ya podemos empezar a jugar ¿No? No es que sea guay Matar Ni mucho menos Por favor Family friendly Family friendly Uy, que armas más guapas tenemos aquí chicos Voy a cogerme esta Y creo que voy a ir a saludar al vecino ahora Voy a gastar esto de aquí Una cajita aquí Una cajita aquí Y esto de aquí Una sillita Vale Ya tenemos el campo de fútbol chicos Solamente nos faltan las porterías Y cosas así Domino crown Que guapo A ver Domino crown me lo pongo Perfecto Ya tenemos un domino crown Chicos Que bien Rainbow No me llega No me llega Voy a visitar al vecino Vale Estamos entrando en la base del vecino Chicos Vamos a ver que pasa A ver A ver que pasa No voy a poder matarlo A ver Es súper difícil matarlo Oh sí que puedo Pero me va a matar el a mí A ver A ver Ah me va a matar el a mí No Lo hemos matado Hemos hecho pupa Al Al estadio Al jefe del equipo contrario Bien ya Ya tengo aquí Acumulado un punto Una muerte Quería probarlo Más que nada Y regresamos a nuestro campo de fútbol Con mucho cuidado Porque seguramente va a volver con ganas de guerra Así que aquí te espero Ven aquí Y vamos a seguir construyendo Nuestro campo de fútbol A ver que tenemos por aquí Vale Como veis no tenemos nada Ya se ha acabado el juego Ya me puedo ir No Vale Vamos a seguir comprando cosas Porque no me aparecen todavía las porterías Esto que es Candy Dominus Que guapo Mira un Dominus de caramelo ¿No? Si Vale Esto de aquí El Dominus aureus Vale si Muy guapo Muy guapo Pero yo lo que quiero Es tener Las porterías Vale Vamos a ver que nos queda chicos Vamos a acabar de construir esta habitación Ponemos Si me aparecen un montón de cosas carísimas Esto no se que es Esta habitación no se que Ah los jugadores Los jugadores Vale 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 Vamos a seguir comprando cosas Me he quedado sin dinero Perfecto Bueno después de ser atacados Vamos a acabar de construir esto Si podemos Si nos dejan Nos quedamos sin dinero enseguida Ponemos esto Vale Y nos quedarán estos tres Vale Vale Vamos a acabar con este de aquí Y ya tenemos la sala hecha de jugadores No sé si es una tienda No sé que es Wow Me quedan en esta tienda Madre mía Vamos a seguir con esto Va Me matan Me matan Me atacan Me atacan Me atacan Me atacan bacon Me atacan bacon Bacon a dormir Bacon a dormir Bacon a dormir Vale Vale chicos Y con esto yo creo que terminaríamos la sala de los trofeos Compramos el póster Que es carísimo Compramos los trofeos de oro Y compramos otro póster Y ya tenemos la sala hecha Ah no nos queda la televisión Vale 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 Ahora si no Trofeos Televisión Perfecto Vale Vamos a seguir a la siguiente sala supongo No aquí no hay nada Vamos a buscar que es lo que tenemos que hacer Después Aquí está Comprar una cafetería Perfecto Vamos a hacer la cafetería Pam 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 Me quedo sin dinero Pam 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 A ver Que más Esta de aquí Y esta de aquí Vale nos faltará uno para dos para completar la cafetería Y cafetería Com Ple No No está completada A ver ahora Espera Femaledor Femildor Vale Vale Ahora si Hemos hecho los lavabos Chicos Buah Hay que hacer los lavabos Esto nunca se acaba Chaval Vale Compramos los vestuarios Y a ver si lo hacemos de un tirón todo Chicos 200.000 200.000 A ver si llega A ver si llega Tenemos un millón A ver compramos esto Los bancos Los bancos Los bancos 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 Luces Que más nos pide Más luces Bien Y más luces Más luces Más luces Nos quedamos Nos quedamos en dinero Acabamos vestuario Compramos esto de aquí Y ya está El vestuario ya está Con esto Vale Ahora tenemos que hacer esto Vestuario terminado Chicos Vamos Queda poquito ya Me pregunto Cuando podré Empezar a construir Aquí tío Cuando podré empezar Y ahora sí Por fin amigos El momento que estábamos Esperando Compramos la entrada A la cancha Compramos cuerdas No sé para qué Ah vale 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 Compramos plantas Compramos plantas Compramos la puerta Me estoy dejando el dinero Y todavía no he entrado al campo Vale compramos La entrada A la cancha Compramos Césped No sé Compramos Concrete Que es ladrillo Voy a comprar esto primero A ver No no me llega Compramos esto Va Tampoco me llega Vale pues ahorrar Otra media hora Mirar todos los millones Que llevamos invertidos En el campo de fútbol He ahorrado ahora Casi 9 millones Yo supongo que con los 9 millones Ya podría completar el juego No lo sé Llevo bastante rato Por no dejarme Robux Vamos a ver si podemos completar Nuestro maravilloso campo de fútbol Vamos a poner todo esto Vamos rápido Venga Nos hemos dejado aquí El manager box Está quedando chulo chicos ¿Verdad que sí Rocco amigos? Está quedando precioso Vamos a comprar El equipo rival El vestuario del equipo rival Compramos también esto de aquí La grada Perfecto Compramos el corner ¿Qué más compramos? Compramos la portería Esto de aquí Bien Compramos el penalti Bueno el área Mejor dicho Compramos este corner Tiene pinta de que vamos a acabar ya Por fin chicos Vamos a ver si podemos completarlo Con los 3,8 millones Que nos quedan Compramos el centro de campo 750.000 dólares Vamos 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 Que acabamos el juego Buah Creo que no No lo acabamos No lo acabamos Ni de broma Ni de broma Que va Que va Me queda nada No 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 Buah Que va Ni de broma Mirad lo que me queda todavía Mirad mirad Que va Imposible La de millones Que he invertido Y todavía me queda todo esto Bueno Vamos a ver si terminamos el juego ¿No? Podremos terminarlo ya o no A ver Vamos a ver 1.200.000 Creo que sí Creo que ahora ya está Vamos a ver 5 millones No Me he equivocado Pensaba que eran 500.000 No puede ser Vamos Esto nunca se termina Macho Esto nunca se termina Vale Me queda uno solo ¿No? Me queda el del medio Me queda el del medio 5 millones más Media hora más Para esperar a farmear Y acabamos el juego Madre mía Venga que ahora hemos farmeado Unos cuantos más millones Ahora sí chicos Por fin voy a llorar Y ya está Ahora ya hemos acabado el juego Aquí está la pelota La dichosa pelota Que costaba 5 millones Bueno la verdad es que Está bastante guapa la pelota Pero bueno aquí hemos acabado ya El Iba a decir el partido Aquí hemos acabado ya El Tycoon El juego Me ha costado Uy si la pelota funciona Y todo Que guapo Me ha costado Unas cuantas horas Pero es un reto que tenía Que quería acabar el Tycoon Para vosotros Para que lo vierais completo Como siempre os dejaré El juego Para que juguéis En la descripción del vídeo Y nada Suscribiros si queréis Más contenido de Roblox Chulo Y como siempre chicos Ahora sí voy a descansar un poco Es que vaya tela Se me ha hecho pesado Y todo Todas las horas que llevo Para completar el Tycoon Sin gastarme ni un solo Robux Bueno chicos Pues gracias por verme de nuevo Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí os dejo con la pelota Que se me va poco a poco Fuera del campo Bueno chicos Gracias por verme Nos vemos Así que chao chao Y adiós ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina